Mira como corre, mira como corre Mira como corre Mira, mira, mira como viene Mira como viene, mira, mira Ahí va el bicho, ahí va el bicho Yo estoy grabando todo, ¿sabe? Viene para acá, viene para acá Mira, mira, ahí Mira, mira ahí Mira, mira ahí Mira ahí, mira como corre, mira cómo corre, mira ahí, mira ahí no va para arriba uy 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 casi la coge casi la coge si si se va corriendo mira mira va para la izquierda va solo para allá se va para allá se va a pegar mira la otra va con 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 la otra